¡Crashfit! ¡Crash fucking fit! Hasta que venza a Skull Kid y me quite la máscara. Así que vamos allá. No sé si puedo seguir así las cosas. Vamos a ver. Aquí lo que tendría que hacer es decirle a este vato es que necesito que hagas esto para recibir la clave. La clave de las que saben, de los tipos estos. Pero realmente me estoy acordando de cómo era la clave. O si no la tengo escrita por alguna parte, voy a buscarla en realidad. A ver, la clave es 5, 1, no, esta es 4, 2, 1, 3. ¡Ay, no sé, es el código! Déjame buscar el código nomás. Uy. ¿Saben qué? A la mierda el código. Vamos a hacer lo que dice este vato, pero primero vamos a hacerlo en ese chipado. Ahí tampoco es el código. Bueno, pues vamos con el tipo este. Según me dieron el poder como para hacer eso. Pero yo quería hacer eso como para... No hacerle estar largo el pedo. Así que... ¡Vamos allá! Si, yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. All ready, all ready. Si, yo lo hice, yo lo hice. Si, yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice. Si, yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice. Ese pendejo así como es puto. Se cae. Tan fácil es ver dónde están los tipos porque realmente no están tan escondidos. Qué pendejo, y tú ves, se subió acá arriba. A ver. Oh, la munda. Se cae el cabrón todavía. Es la única forma de sacarlo cuando se pone ahí dentro. Ah, hijo de puta. Ah. ¡Gracias! LOL Ahora te faltan 3 LOL 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 Esto es fácil, esto es fácil Realmente fácil Estoy autorrecogiendo a esa pinche madrecita Uy, le pegué al pajarito Sí, me importa un carajo Me importa un carajo ¿Por qué me puedes hablar con ellos? ¿Qué pedo? ¿Vieron eso? O sea, estaba tocando y estaba dando vueltas hacia mí Creo que no puedo poner repeticiones ¿Qué pedo? Vamos a atreparle al pato de acá arriba No, primero vamos con este güey Voy a hacer lo que cualquiera no querría hacer Y es pegarle al pajarito LOL, te tengo Pero te faltan dos LOL, toma ya, pájaro estúpido ¡Ja! ¡Quiero que lleguen! ¡Quiero que lleguen! ¡Ah, vamos! ¡Oh, puto! ¡Me escondo! ¡Ay, hijos de perra! ¡No! ¡Son mentiras! ¡Son mentiras! ¡Son mentiras, güey! ¡Ay! Mejor en uno de vida, güey ¡Pues esos pájaros hardcore! ¡No mames! Podría haber hecho esto, pero no Aquí en la noche, cuando no sabes dónde encontrar la hadita Se ponen aquí volando y tenés que agarrar esta cosa para ir por allá ¿De qué me hace otros cuantos secretos? ¡No! Te falta uno Eh, ya sé dónde está Se va a hacer de noche Se va a hacer de nochita Bueno, se detuvo nomás porque entré ahí South Clock Town ¡Perú! ¡Euuu! ¡Ah, qué mamón! ¡Tengo uno de vida! ¡Tengo uno de vida! ¡Qué mamón! Esa madre de esa señora que está muriendo haciendo brazos de ¡Ay, no me habéis! Eh, ahí guardo mi dinero Y es como para estar jugándole en la celda Lo curioso es que Aunque haya sido el pasado Igual recuerda el número De rupias que has guardado O sea, Doña Rica ¡Listo! ¡Oh, no, güey! ¡You finally caught me! ¡Soy un pendejo! ¡Ja! ¡You're a pretty good for an Elico's crew! ¡I only wear a Elico's crew! ¡Soy un pendejo de una original Bumper y notebook ¡Ah, hay una notebook! ¡No, güey! ¡Ay, pinches vatos culos, güey! ¡No me quieren dar una notebook! ¡Ay, mira! ¡Es uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ah! ¡No, es... Treinta y... Treinta y... ¡Trenadio mil quinientos veinticuatro, güey! ¡Le voy a escribir! ¡Por qué! ¡Por si las moscas! A ver, aquí A ver, ¿dónde están? ¡Ojeando, ojeando! ¡La, la, 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 la! ¡Aquí! Y vamos a poner... Treinta y un mil quinientos veinticuatro Y les voy a poner una foto de lo que escribí Una fotita Una fotinha de lo que acabo de poner Bueno, esa es la clave treinta y un mil quinientos veinticuatro Ahora, como es de noche Vamos con el vato del... ¡Tururururum! ¡Tun, tun, tun! ¡Turururum! 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 ¡Tururum! ¡Tururum! ¡Turururum! Ya saben cuál O sea, el vato de allá Que no me acuerdo cómo se llama Su nombre también ¡Aaaah! Treinta y un mil quinientos veinticuatro No, si es la misma clave con todos los juegos La neta, no sé No sé ¿Ese vato participó? ¿La neta? No, ¿cómo que no? Creí que me ladeo No, realmente sí me ladeo a veces No sé por qué va eso de ladear Si hago el dash Doy más vueltas Este vato ni cagando A estos vatos como que le pusieron más HD Y me da más golpe ¡Ja! Me regresé al agua No le di No le di No le di Lo sabía Ay, sí le di ¡Ah, no! No quiero maquia Quiero vida Gracias Ahora vamos a subir Ay, pinche mamá O sea, de este Legend of Zelda De este Legend of Zelda Lo que hay en Aftan Cambió un putero de cosas O sea Hasta los gráficos Y todo el pedo Sabes que me vale ver Lo que parece decir Tile Tile Estalla Pero dice Tile Estale Y los tres Estale Estale y Estale Y Tile Pero estalla Bueno, bueno Estoy en looking She's on the game today Vale, pito lo que digas O sea Quiero apurarme A ver Sí, quiero ver el telescopio El telescopio de Twilight Es Sparkle Vamos a ir para arriba Y vamos a hacer zoom Y vamos a ver a Skull Kid Hola Mira hacia arriba Y ve que Se luce Está llorando Ay, pobrecita A la verga No se puede mover Esa madre Chúpame la cola Ay, ven para acá Papi Vas a ser una de las amigas Bien ricas Que mamón Me puse bien gay Eh, bueno ¿Tienes pensado que es verdad? Sí, me vale madre Me vale madre Pero dijo que si Vía Skull Kid Estaba hasta allá arriba Y me dijo ¿Cómo llegó hasta allá? No sé Tararara Ay, güey Ay, lo hice demasiado pronto Debería Lo que tendría que hacer Era hacer un putero de pedos Como para llegar a eso Pero No Precisamente Porque está este güey Y me permite Cambiar el tiempo O sea Para no estar perdiendo tiempo allí Parado como imbécil Un putero de tiempo Qué bueno que le pusieron eso Porque si no O sea No tienes la ocarina Y no puedes cambiar el tiempo Tu gusto Así que vale madre Super Dash 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 Rainbow Dash Sí, Taya Sí Qué mamada Tail 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 se llama Tail Pero me voy a llamarla Tail Tail ¿Por qué? Porque yo Tail Otero Otero Eres tan Pero tan hermosa Así Estás pinchado Estoy matando Mi pinche barra espaciadora Sud-Clock-Town ¿Aquí me va a aparecer un tecu? Vete a la verga Pinche perro Nomón ¿Pero, qué pares? ¿Pero? ¿No? Esperen Esperen Somos Esperen Listen Hola ¿ about en donde hay Peter regulatory? No ¿ tymál? ¿Pero qué? ¿Pero qué? cosita toma hasta esto es más bajo de mí hay que vivir yo espero que fuera de 10 gracias y super f4 web ahora estoy jugando en consola Estoy jugando en computa Porque es la única donde puedo grabar Estoy grabando con emulador A huevo, emuladores Emuladores Aquí es donde está el tipo Vamos a Suscríbete Y dale like si quieres Suscríbete Y dale like si quieres Ok, mucho prometo Hola Está con el ritmo Sí, sí, sí Dance Dance, dance No la entiendo No mames Si están preguntando Estoy grabando como a las Dos y media Dos y media de la mañana Tengo un poquito de sueño Pero sigo grabando Ve que me dieron ganas de grabar ahorita Oh, ya saben La crisis La crisis es muy importante Bueno, ya es el segundo día Night's the second death Ok Oh, ya Sí, sí, sí Sí Este bato se excita Cada vez que baila Ay, cada que vosotros Se me dan ganas de No, cada que vosotros Se me dan ganas de cantar No, güey ¿Es el día final? Oh, yeah Tiene mucha energía Oh, sorry Sí, ah, sí Voy a decirlo también Oh, sorry Oh, sí, baby Ay, le pego un putazo Sí, yes Ok, mucho promete Ay, no mames Ven a la banca Te hace minutos Grabando esto Bueno, no mames Entonces va a ir a remin Oh, yeah Sí, esto es muy bonito Take care I know 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 No Oh, sorry Dice que Todo se tornó Muy peligroso Del topo este Sí, sigue ahí En algún momento Voy a llegar a comprar Todo lo que tiene En algún momento Pues luck Este bato es el del ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pinche río sexy Es acá Bueno, allá arriba Ven que Ay, no mames Lele, vine Bueno, ya Aquí Tenemos que esperar Así que Vamos a darle Aunque le podía poner Pausa Como para que No vean Tanto pedo Así que Cuando vayan Estirando A las 12 Les voy a Les voy a Poner esto No más para que no Duro tanto el video Ok Ya casi llegamos No ha pasado Ni tanto tiempo O sea, fue poquito Listo Oh, fuegos artificiales Qué bonitos están Ah, va a terminar Va a terminar esto Me gusta Y qué Y qué Si me gusta el Alcapón Y quiero cazar con él Es tan sexy No mames Ya Bueno, no voy a agarrar esta onda Porque Porque Ay, no mames No puedo volar Me acordé que No puedo saltar así Tengo que agarrar esta onda Lo chido de los durados Es que puedes Volar más alto Y Ah, me acuerdo De las hadas Güey Un templo de aquí Que tengo que hacer Un chido de movimientos Como para recogerlas Es muy difícil Hacer eso En serio Es un pedo Recoger las hadas Después de Después de las máscaras Lleguen las hadas Ahora sé Qué hacer primero Eh, voy a poner Un sorteo LOL Hola, Skull Kid Ah, ahí está Mi ocarina Hijo de puta Siis Ah, Dale We've been looking for you too Hey, Skull Kid Why forget the mask Who you're working now Wait, come on Are you listening Y aquí nos dice Sound Mountain Ocean Canyon Corrid The phone who wants In big time here Orale Pendeja I don't expect You to learn Stupid fate Oh, no What are you talking Of my brother Skull Kid Do you not kill In general With an aftertask Well Whatever Every stand There come Now The phone Doing home And wild On me He he I mean Ben Nigga Just like I would do If there's something That can't be Stumped Then just Try to stop it Hey, Pinchy Grito No Mames We Perrm La musicita A la verga Uy Estoy bien triste Y bien emo Me encanta Cómo se ve Cómo se ve Ay, no le di En serio Quiero mi Pinchy Pendejada Otro Orroo 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 Ya uno de la querida Cheva Querida Si de oso Se que Ah, después que acorde de memoria Especial La conversión back Y Uh Si O sea que Memoria De la presidencial la viene por Mi Esta Bien buena Cuando crece Ja Pinchy Mare No importa un carajo lo que digas Zelda Aunque estés bien guapa Pero yo sé quién está más linda Mi novia No, en serio, ella es súper sexy La quiero tanto, tanto, tanto Que no mames, esto lo digo en el video La amo demasiado A ver Y esto Esa huevo Ay, no es que acá A la primera, todo me va a salir Pero cuando es la primera, si no me salió Soy como el Twinkie Que recuerdo todas las canciones así A oído, wey, soy un pinche músico Siete años tocando guitarra, putos La mami The goodness of time is protecting you If you play the song of time She will aid you O sea, la, yo sé el tiempo me ayudar Mi que hace como pantejo de Sus tetas están bien ricas Splat you with the Why are you dogs la Among the world of My brain Thank you You just a fair Flunket Can't tell a soul Or can't tell a soul Can't tell a soul Can't tell a soul Can't help you Can't help you Sobby, Adibody Godness of time How do you Praise need for time Y vamos a usar la ocarina Se pone verde todavía ¿Dónde sacaste ese instrumento? No tengo idea Estaba pegando al pinche y teclaba así como estúpido Pero pasaría unos tornecitos Unos tornecitos Ah, ya hemos 20 minutos Ok, gente bonita y conocedora Ah, les dije que no se llama gente bonita y conocedora Muy bien, polluelitos Hasta aquí voy a dejar este video Por favor, denle like y suscríbanse Y síganme en Twitter Y miren, Skooky está bien pinche feo, cabrón Que está pasando lo de las memorias Pero Así que los veo Hasta la próxima, cabrones Dada no estáis triste ahí ¡Ay, güey!